¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Farpe! ¡Hay激! ¡Qué tal! ¡Aquí se lo va a ir! ¡Aquí se lo va a ir! ¡Mien! Más, más adelante, que creerlo un poco ¡Aquí se lo va a ir! ¡Liz g foolish! ¡Aquí se lo va a ir! Perfecto ¡Venga! ¡La azuleja! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a decir la poesía! vamos a decir la poesía con la poesía que vamos a decir que venga que venga que venga también que ponga y que pase que nos ha costado mucho trabajo 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 Vamos todos juntos, vamos a tocar Vamos para celebrar la vida Venga, coge la cuna Capelcitas, abuelita, ahorita que nos ha venido un pastel de verdad Los guiñadores ¿Y la cesta? La cesta está aquí, pero no la necesita Ponla a los guiñadores ¿Adriana, con la cinta? Ponla a los pies la cesta, porque no necesitamos la cesta ¿Y dónde te tienes que poner? Que ya te has quitado todo el chiste Cogemos los hachas si los tenéis, ¿sí? Yo voy a coger el mío Y cuélgate los troncos estos Espera, que ahora te doy yo algo A ver, saludad a la cámara, chicos Candela Hola Hola, Evelyn Sofía Primera Alejandro Vete más para allá Hola, San José Hola María Y el niño Jesús también Hola abuelita Hola leñador Tienes barbita, ¿eh? Mira Y este lobo, ¿quién es? Hola, Oliver Y a lo mejor os va a sorprender Vale, esperamos que os guste Un aplauso ¡Gracias por ver el video! La, 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 la. Las favérences que la tanque sufrían, los truenos de la impedidos para ser, que para que sus cosas en su destino crean la promesa que vuelven a hacer. Buenas noches soy Camero, buenas noches de Dios. Buenas noches soy María, buenas noches don José. Buenas noches soy Camero, buenas noches. 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 Gracias. 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 ¿Estás contento? ¿Lo haces? ¡Gracias! 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 Bueno, ya para despedirnos, pues os invitamos a todos a cantar el diántico de La Marimola. ¡Adiós! ¡Es papá! ¿Qué quieres? ¿Que vas a irme a todos? ¡Es! ¿Qué hijo o qué? Nada. Vale. ¿Qué ha dicho? Ande, 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 que la marimorena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 ande Para el padre, para el niño que ha nacido entre las flores. Ande, 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 mamá y morena, ande, 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 que la noche vuelva. Ande, 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 mamá y morena, ande, 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 que la noche vuelva. Ande, 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 and ¡Feliz Navidad! 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 ¡Cállate acá! ¡Ajuntad! ¡Todos juntos, finales, nos encontras! ¡Todos juntos, finales, nos encontras! ¡Cállate acá! ¡Bien! ¡Un aplauso en mi interés! Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. ¡Y seguimos! ¡El próximo año! ¡Adiós chicos! ¡Adiós! 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 ¡Para lo sacro del Internet! ¡Para lo sacro del Internet! ¡Ensa! ¡Liesta! ¡Adiós! ¡V início a attainé! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Feliz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!